Queremos comenzar a orar por ti Queremos orar Primero para que el Señor sane tu corazón Oramos por esos corazones tristes Por esos corazones lastimados Por aquellos que en este momento Se sienten quebrantados Por aquellos que han sido despreciados Por aquellos que han sido humillados Oramos por el corazón de esa madre Que sufre el alejamiento de su hijo o de su hija Oramos por el corazón de esa madre Que sufre la ofensa de su esposo Señor, pon tu mano llagada en esos corazones Queremos orar por aquellos Que creen que no sirven para nada Por aquellos que se sienten fracasados Hermano, hermana, te recordamos Que Dios todo lo hizo bien Bendito seas Únete a nosotros Hoy Dilo Señor Jesús Confía en Él Vengo ante ti Santo Dios Para alabarte Rompe cadenas Hoy Señor Jesús Santo eres Jesús Con tu poder Dilo Dilo Puedes cambiarme Sáname Señor Dilo con poder Hoy quiero vivir Bendito seas Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Dilo Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sí Señor Queremos orar por aquellos Que están enfermos en su cuerpo Porque el tiempo de los milagros No ha terminado Porque Jesús sigue vivo Porque Jesús sigue obrando Porque el Dios que hoy está aquí Es un Dios de poder Cree en el Señor Confía en Jesús No tengas miedo Porque esa enfermedad Porque ese problema Servirá Para que la gloria de Dios Se manifieste Porque los problemas de ahora Son los testimonios Que el día de mañana Vamos a estar dando Hoy Santo Dios Señor Jesús Vengo ante ti Dilo Para adorarte Suelta la lengua Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes sanarme Dilo Sáname Señor Dilo Hoy quiero vivir Hay poder en Jesús Sáname tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Días enterrado Oramos por ese dolor Oramos por ese dolor de cabeza Oramos Señor Por ese dolor En ese oído Pon tu mano Jesús Pon tu mano Señor En esa cervical Pon tu mano Señor En esa tiroides Pon tu mano Señor En esa columna Siente el poder De Jesús En este momento Oh Alabado seas Jesús Porque estás sanando Cree Oh Alabado seas Señor Porque estás Haciendo Puedo experimentar Ese calor Y ese fuego No tengas miedo El Señor Te está tocando El Señor Está obrando En ti Porque el tiempo De los milagros No ha terminado Sigue pidiendo Sigue creyendo Oramos por ti Hermano Hermana A quien los médicos Le han dicho Que tienes cáncer Recuerda Que las enfermedades Han sido nominadas Por los hombres Yo sé En quien he puesto Mi confianza Y en este momento Si crees Verás La gloria De Dios Pon tu mano Señor Llagada En ese cáncer Pon tu mano Señor En ese pecho Pon tu mano Señor En ese vientre Quema Con tu poder Pon tu mano Señor En esas células Que están muertas Señor Todo es posible Para el que cree Y el que hizo Caminar Al paralítico Y el que hizo Ver Al ciego Y oír al sordo Está aquí Y hoy Está obrando En ti No vaciles El tiempo El tiempo De los milagros No ha terminado Dios Está obrando En ti Hermano Hermana No te acostumbres A vivir Con la enfermedad Dios quiere Sanarte En este momento Y darás Y darás testimonio Y te levantarás De esa cama Y el Señor Permitirá Que lo alaves Que lo bendigas Y muchos Creerán Por el testimonio Que vas a dar Pon tu mano Señor En esa pierna Pon tu mano Señor En ese brazo Comienza a moverlo Hermano Hermana No tengas miedo En fe Dios está obrando En este momento Pon tu mano Señor En esa gastritis En esa colitis En esa enfermedad Que lleva años Dominándote Hoy es día De liberación Hoy el Señor Está rompiendo Cadenas Pero créelo Si crees Verás La gloria De Dios Estamos delante De Jesús Sacramentado Y el Señor Está obrando En ti Siéntese Calor Siente Ese fuego Que te está Envolviendo Es el fuego Del Espíritu Santo Bendito seas Hoy Dilo Señor Jesús Vengo Ante ti Para adorarte Hoy Dilo Señor Jesús Si crees Verás la gloria Con tu poder Adora Jesús Puedes sanar Ven Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti No puedo ser feliz Sáname 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 Señor Creo en tu poder Líbrame Sáname Santo es Señor Dame tu amor Sin ti No puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Líbrame en el mar De toda enfermedad De toda dolencia De toda cáncer Sáname 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 Señor Sáname Señor Líbrame en el mar Todo Con tu poder Tota el corazón Para alcanzar la santidad Gloria a ti Sé Que estás Aquí